Cuando te vi por primera vez Mi corazón comenzó a latir Mi corazón que estaba dormido Hoy nuevamente empiezo a vivir Desde entonces siento en mi ser La sensación que da la inquietud Dulce locura que da el amor Es lo que ahora me inspiras tú ¿Será tu mirada? ¿Traviesa y bonita? ¿O serán tus labios llenos de candor? Quizás sea tu boca De dulce sonrisa Pueden ser tus ojos Lo que me inspiró Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Por primera vez Enamorada Enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivó Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón En el corazón En el corazón Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Enamorada Enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada estoy Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivó Enamorada Enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré Por primera vez Enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Ay Dame de tu calor Enamorada, enamorada De tu sonrisa Y tu traviesa mirada Enamorada De tu boquita rojita Corazón Enamorada, enamorada Desesperada Cuando te me marchas Enamorada Cúbreme con tu calor Lléname de tu pasión Y tu dulce sabor Ay, cuánto amor Ay, cuánto amor Enamorada, enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me cautivó Solo sé que siento Cuando no te miro Un dolor inmenso En el corazón Ay El amor si no te miro Con el amor A la fe Enamorada, enamorada estoy Gracias por ver el video